Una valoración, un resumen del partido que acabamos de ver. Bueno, sabíamos dónde veníamos, sabíamos que iba a ser un partido competido, un partido que no iba a ser fácil de conseguir la victoria, pese a que la dinámica que traía el pan de Despolido no era mejor, pero sí sabíamos que era un equipo competitivo en casa, que se solía poner por delante el marcador y que vendía muy caras sus derrotas. Y así ha sido, hasta el final hemos estado peleando por la victoria, es verdad que también hemos podido sentenciar antes, con dos goles prácticamente a Bocajarro al palo, y al final podemos terminar también sufriendo, a pesar de que ellos tuvieran uno menos, aquí en el campo con pequeñas dimensiones, por cualquier acción de un parado, cualquier saque de banda, se convierte en una jugada diaria que cualquier rechace, cualquier jugada acierto puede terminar el empaque. Nos vamos contentos porque creo que el equipo ha hecho méritos para ganar, al final se ha conseguido y también hemos sabido sufrir, que es importante, y intentar seguir creciendo desde esta victoria para recibir a la siguiente rival en casa. Dentro de la gran noticia que al final son los tres puntos, y además los primeros por ahí de casa, la segunda victoria consecutiva, José, ¿te quedas con ese pero de que se ha perdonado demasiado para cerrar el partido muchísimo antes? Sí, pero bueno, al final son situaciones del juego, esta es la ocasión que es lo más difícil de generar, se ha generado, y que al final en lugar de entrar, la de Javirillo, la de Darío, en lugar de dar el palo y entrar, han dado el palo y han salido, o han caído la mano del portero. Nosotros al final lo que jugamos para generar estas ocasiones, se ha generado, y estamos seguros de que al final, de tanto insistir, se hacierto otros días porque caerá de cara. Lo que también tenemos que valorar hoy es la asistencia de más de 50 aficionados del Jerez, aquí a las Islas Canarias, a Las Palmas, y la verdad que es un orgullo poder dedicarle esta victoria que más que nunca debe de ir para los que han venido, y también evidentemente para los que no han seguido desde casa, pero que han hecho ese esfuerzo, tanto económico como a nivel de viaje y demás, de estar aquí, creo que esta victoria tenemos que dedicársela a ellos, y así es. ¿Cuál era tu idea, José, de los dos últimos cambios con Alex Cruz y Rifat, cuando el equipo rival tenía un jugador menos, has colocado, si no me equivoco, Defensa 5? ¿Cuál era tu idea ahí? No, no, Defensa 5 no, el esquema ha sido el mismo, lo único que hemos adelantado a Ocaña de extremo, en lugar de Jacobo, quedaban 4 o 5 minutos, el rival iba con uno menos, y sabíamos que el punto fuerte que podía aprovechar el rival era vaciéndose a balón parado, entonces con Alex Cruz y con Ocaña manteniéndolo en el campo, en esa faceta crecíamos igual que con Rifat, el cuerpo a cuerpo jugador también fuerte, que defensivamente es una de sus virtudes, y además de que el cansancio de Bello ya pidió el cambio y estaba muy mermado y defensivamente le estaba costando esos repliegues, así que bueno, sobre todo a nivel físico, reforzar la defensa para accionar a balón parado en el juego aéreo, y creo que al final han cumplido con el objetivo que queríamos. Mister, dos rojas, más de 10 amarillas, quizás demasiada tarjeta para un partido que no ha sido para la brusca, ¿no? Bueno, se podría haber ahorrado alguna, ¿no? Sobre todo por eso, porque al final el partido ha sido noble, no ha habido entradas feas, siempre ha sido entradas con el balón de por medio, con intención de disputar ese balón, pero bueno, al final son criterios del árbitro que no podemos tampoco entrar a valor demasiado, lo que bueno, si nos gustaría, por ambos equipos, que hubiese sido, ha habido menos tarjeta, pero bueno, tenemos que acatarlo como ha sido y asumirlo. El equipo de un M&M Playoff, imagino que me vas a decir que es una mera anécdota, pero bueno, imagino que para los 50 que se van a volver entre hoy y el martes a Jerez, es una alegría, ¿no? Bueno, una motivación más para todos, ¿no? Por lo menos hasta mañana, ¿no? En ese juego lo de más partidos. Pero bueno, nosotros tenemos claro que esto al final son situaciones momentáneas, que el trabajo está en el día a día, en semana a semana, y que igual que hace un mes o menos de un mes, éramos, decían que el peor, un farolillo rojo de ocolistas de todas las categorías de segunda red, pues bueno, ahora estamos un poquito más arriba y estamos cerca del grupo de cabeza. Es positivo y lo que tenemos que pelear es para seguir manteniendo. Ya por último, José, la decisión de que no vengan hoy aquí goma y baestra, decisión técnica, ha sido un toque de atención. No, decisión técnica, desde pretemporada tenemos claro y bueno, se ha demostrado que la plantilla del Jerez Deportivo no es solamente los 21 que tienen ficha en el primer equipo, son también los 22, son también los jugadores del filial y son jugadores que están trabajando bien tanto con el primer equipo cuando entrenan, como en sus partidos cuando pueden bajar con el equipo inferior y creo que bueno, que también tienen derecho y méritos y hacen méritos para competir. Son decisiones técnicas que se toman y bueno, sí está claro que la competitividad en ese sentido crece dentro de la plantilla porque se ve que cualquier jugador del filial puede participar y eso aumenta en número las posibilidades que tenemos para decidir.